A raíz del Plan Nacional de Desarrollo, se habilitó el acceso a la base de datos biográfica y biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El origen del proyecto surgió a partir de la necesidad de seguridad jurídica a los actos y contratos que autoriza el notario, a vida consideración a los fraudes tan voluminosos que se dan en el país por suplantación de personas, falsedad en documentos, robo de identidad y estafa. Y la biometría es precisamente una firma electrónica que tiene dos vertientes. La primera es validar la identidad de la persona y la segunda es firmar documentos. Este proyecto tiene una particularidad muy especial y es que estamos en presencia de una firma electrónica certificada. Logramos nosotros presentar un proyecto de seguridad para el proceso de identificación y aplicamos una nueva tecnología como es la identificación y autenticación biométrica en Lima. Recibimos una comunicación por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del programa Gobierno en Línea informándonos que habíamos sido postulados a este premio de Gobierno en Línea, lo cual tanto para Certicámara como para la Unión Colegiada es motivo de orgullo haber sido nominados a este importante premio porque es poner un granito de arena más en la promoción y digamos en llevar a buen puerto la estrategia de gobierno en línea que es tan importante para nosotros y para el país. Ese premio, ese estímulo nos ha servido para continuar avanzando y hoy el 90% de las notarías del país tienen identificación biométrica y hemos logrado bajar la tasa, el porcentaje de delitos, descongestionamos la Administración de Justicia y obviamente que este proyecto va para adelante y se va a consolidar, yo pienso que aquí a diciembre lo tenemos en un 100%.